El Diablo fue derrotado. Parecía que por fin conoceríamos la paz. Pero no fue así. Pues la esencia de Diablo perdura en la piedra de alma negra. No puedo destruirla ni permitir que permanezca en los cielos. Hay que ocultarla. Incluso de los ángeles. Rezo porque sea suficiente. ¡Dios! 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 Buen trabajo, Horadrim. Aquí termina vuestra labor. Solo queda... Huid. Maltael. ¡Corre! ¡Ve! ¡Busca al Nephalem! ¡Ve! 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 Hermano... ¿Por qué? El Nephalem te detendrá. Nada detiene a la muerte. ¡Ve! 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 Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Revenancio y os traigo Diablo 3, Ripper of Souls. Eso que habéis visto era la intro de cómo va a continuar la historia de este Diablo 3. Bueno, para empezar y antes de deciros nada, os voy a comentar varias cositas, son tres cosas en realidad. Lo primero es lo del portátil desde que lo vamos a jugar, que como siempre ya sabéis que jugamos en PC, os digo el portátil desde el que jugamos, o el ordenador en este caso. Bueno, este es un portátil en este caso, o el ordenador, lo que sea, las especificaciones las voy a poner aquí. Como siempre, un Mountain, porque ya sabéis que tengo una colaboración bastante buena con ellos, y es que la verdad es que lo que me mandan es todo una pasada. Este último que me han enviado es una pasada, ahora os comentaré un poquito sobre él. Los clanes en Diablo 3 y el clan que vamos a hacer, y los dos tipos de vídeos en los que voy a dividir Ripper of Souls. Hoy seguramente veamos dos vídeos, ¿vale? Y os voy a comentar un poquito. Bueno, lo primero, el ordenador, me han enviado Mountain, un GTM 174, que es la leche, os pondré las explicaciones por aquí, porque la verdad es que es brutal. Se lo pedí porque pronto iba a salir el The Scroll Online, que lo vamos a subir también al canal, y es un ordenador que, o sea, es un juego que va a necesitar máquina para poder hacer streaming y tal. Y bueno, les he pedido un maquinón, y me han enviado un maquinón. Me han enviado una cosa que es, vamos, es una burrada lo que me han enviado. Os pongo las especificaciones, como siempre, os dejo la página de Mountain y tal. Os digo también, como siempre, desde dónde grabo, ya que todo el mundo me pregunta desde qué máquina juego y desde dónde grabo. Pues grabo siempre desde un XSplit, desde el programa XSplit en 1080p, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a jugar es Diablo 3, Ripper of Souls, full gráficos, evidentemente, aunque este juego de gráficos tampoco es que sea una gran cosa. Pero bueno, eso es lo primero. Lo segundo, Diablo 3 ha cambiado mucho, muchísimo. Y con la llegada de Ripper of Souls, el parche 2.0 ya está activado. Para quien no haya jugado el parche 2.0 de Diablo y tenga Diablo 3, os lo recomiendo que lo bajéis. No hace falta compraros la expansión, simplemente bajaros el juego, jugarlo, mirad todos los niveles nuevos que hay de leyenda, todos los niveles que hay de dificultad nuevos, cómo funciona el nuevo loot, las partidas, el modo aventura, todas estas cosas nuevas. Vais a flipar. Diablo 3 ha cambiado mucho, gracias a Dios, porque yo la verdad es que a mí Diablo 3 me decepcionó un poquito. Pero este segundo parche, o sea, este parche 2.0 lo ha cambiado mucho. Blizzard ha hecho un trabajo muy bueno y hay que reconocerlo. Y espero que os animéis a probarlo y además os metáis en el clan. ¿Por qué? Porque ahora Diablo 3 tiene clanes. Hemos creado un clan que se llama Gaming for Gamers, como el canal, y además os voy a poner aquí la página web que hemos abierto hace poquito, de Gaming for Gamers, para que todo el que quiera se registre, ya que tiene foro, tiene chat, vais a poder ver todos los vídeos allí directamente, van a estar posteados, tanto de LOL como de este canal de Gaming for Gamers, estar informados, sobre todo para el tema de clanes y juego online con nosotros. Vamos a crear clanes de Diablo 3, vamos a crear clanes de League of Legends, vamos a crear clanes de Elder Scrolls Online, y todo el que quiera, pues se mete en esta página, se registra, entra al foro, y además tenemos un chat online además del foro, y ahí estamos hablando pues de todo un poco, del LOL, de alternativas al LOL, del Heroes of the Storm, por ejemplo, que va a salir dentro de poco. Tenemos también por ahí un foro de Gearstone, tenemos un poco de todo, ¿vale? Entonces os animo a que os metáis y os registréis, y si queréis entrar en nuestro clan de Diablo 3 y jugar, sois bienvenidos. Todos, simplemente tenéis que buscar Gaming for Gamers, y registraros en esa página, como os digo, presentaros allí, y apuntaros allí en esa página, y os iré invitando, ¿de acuerdo? Os iré invitando, todo el mundo es bienvenido, como digo, el clan creo que caben 150 personas, si se llena, pues crearé otro y ya está, ¿de acuerdo? Os lo pondré por aquí la información como siempre. Y luego, lo tercero que tenía que comentaros antes de empezar a jugar, es que vamos a dividir Reaper of Soul de momento en dos vídeos, hoy vais a ver dos, uno cortito, que va a ser este del cruzado, para que veáis cómo es la nueva clase de Diablo 3, el cruzado, esto que tenéis aquí, y el otro es empezando con mi médico brujo 60, hardcore, incondicional, que no sé si lo sabéis, o quien no lo sepa, yo tengo una serie de Diablo 3 en el canal, que era subirme un médico brujo desde nivel 1, elegí el médico brujo como podía haber elegido otro, lo que pasa es que ya tenía un monje, el bárbaro ya lo había jugado, pues al final dije médico brujo, porque de los tres que hay ranked, el demon hunter, la hechicera y el médico brujo era el que más me atraía, ya que a mí yo no soy muy amante de la magia y tampoco me gustan los arqueros, pues al final pillé el médico brujo. El caso es que subimos una serie aquí, no sé si lo recordáis, del médico brujo de nivel 1 a 60, sigue vivo, que mucha gente pensaba que no subía vídeos de Diablo 3 porque se había muerto, pues no, sigue vivo, ahora os lo enseñaré en el siguiente vídeo, y con ese personaje lo que vamos a hacer va a ser subir del 60 al 70, que es el nuevo nivel, y hacer todo el acto 5 en hardcore, en incondicional. Pero antes vamos a ver el cruzado, os voy a enseñar los primeros niveles y poco a poco iré subiendo el cruzado también y os lo iré enseñando en varios vídeos, ¿de acuerdo? Así que vamos. Tenemos aquí el cruzado en hombre, en mujer, todos los que me hago suelen ser hombres, pero la verdad es que la mujer me mola del cruzado, me mola porque además me recuerda a Saskia y de hecho le voy a poner ese nombre, Saskia, Saskia es la tía de The Witcher 2, por si no os acordáis, es bastante parecida, y bueno, me voy a hacer el templario este porque parece un templario o un paladín más que un cruzado, lo han puesto cruzado, pero bueno, aquí podéis ver un poco de a lo que va el personaje y bueno, evidentemente voy a jugar condicional, incondicional, perdón, que es el modo hardcore, para quien no lo sepa el modo incondicional o hardcore es, si mueres lo pierdes todo, no puedes morir nunca en el juego, en el momento en el que mueres por primera vez, da igual que sea nivel 1, 20, 80, 60, 200, si mueres lo pierdes todo, pero a mí me gusta jugar así, entiendo que mucha gente no juega así, de hecho el 95% de la gente juega en normal y unos pocos en hardcore, incondicional, a mí me encanta, incondicional, creo que le da otro sentido al juego, otra dificultad totalmente distinta, morir aquí o tener un fallo es la muerte absoluta, pero se puede conseguir, de hecho yo lo he conseguido y no una vez, sino dos veces, o sea que simplemente hay que ir con cuidado, con cabeza y jugar realmente bien. Ya sabéis que a mí me mola dificultad, así que venga, vamos a empezar, os voy a poner las dos cinemáticas, tanto la del templario, y dale con el templario, ahí se me ha metido en la cabeza el templario, tanto la de la cruzada femenina como la del cruzado masculino, hombre y mujer, porque cambian las voces y cambia un poco lo que dicen, y nada más, vamos a jugar con esta, os voy a enseñar un poquito, venga, vamos al lío, muerte permanente, ahí lo pone, que sepáis que es el modo incondicional, pero bueno, mola, y ahora os voy a enseñar también lo de las dificultades, que no se me olvide. A ver, antes de nada, los clanes, aquí están, aquí tenemos el clan, ¿vale?, que lo acabo de crear hace un par de días, tenemos varia gente ya aquí, como podéis ver, si queréis uniros, como digo, meteros en el foro, presentaros y os mandaremos las invitaciones, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un poco la lista de gente y tal, que hay ya metida, y estamos todos jugando, y como veis hay gente que se está animando con el tema del hardcore y demás, hay bastante gente ya jugando en hardcore. Y aquí tenemos los ajustes, esta expansión, además de traer el modo campaña y el acto del 1 al 5 ahora, en vez del 1 al 4, trae el modo aventura, lo que pasa es que todavía no podemos jugarlo hasta que no me haya pasado el acto 5, ¿vale?, cuando me haya pasado el acto 5 jugaremos el aventura, que tiene muy buena pinta el modo de aventura, muy buena pinta. Tenemos aquí el modo normal, difícil, todo esto ha cambiado, antes eran el modo normal, el modo pesadilla, luego infierno y luego averno, no sé si lo recordáis, te tenías que pasar el juego. Bueno, pues ahora el juego lo que hace es que los personajes suben, o sea, los bichos suben de nivel con tu personaje. Si tú, por ejemplo, te pones a jugar el acto 1 normal y eres 50, los bichos van a ser nivel 50. Así es. Entonces, esto, digamos, que nos vale para mejor lot y sobre todo para mejor experiencia, ha ido ahí, para oro. Han quitado la subasta también, para que lo sepáis, no hay subasta. El sistema de loot está cambiado totalmente y bueno, vamos a empezar... No podemos empezar en Tormento, ni en Maestro, ni en Experto, porque si no nos van a curtir. Es un personaje nivel 1 y es, además, hardcore, incondicional. Así que vamos a empezar en difícil. Sí, vamos a empezar en difícil. Y nada más. Iniciar partida. Os voy a enseñar un poquito el personaje en sí, las primeras mecánicas y tal, pero como digo, no va a ser el primer vídeo que suba, ni el último que suba del cruzado. Vamos a subir varios, porque me interesa enseñaros este personaje prácticamente del 1 al 60. Esta es la intro del cruzado de la tía. Luego os pondré la del tío, ¿vale? Con 12 años presté juramento y abandoné mi hogar y a mi familia. Con 16 vi morir a mi maestra. Heredé su escudo y su nombre. Aquel día me convertí en una cruzada. Blindada por la fe, motivada por el deber y decidida a matar a los enemigos de Zakharu. Juré vivir y morir como una cruzada. Ahora, la corrupción vuelve al corazón de los hombres. Lo veo en los ojos de los dementes. Y lo oigo en los aullidos de los condenados. Una estrella ha caído en el oeste y me conduce a Nueva Tristán. La cruzada me llama. Con 12 años presté juramento y abandoné mi hogar y a mi familia. Con 16 vi morir a mi maestro. Heredé su escudo y su nombre. Aquel día me convertí en un cruzado. Blindado por la fe, motivado por el deber y decidido a matar a los enemigos de Zakharu. Juré vivir y morir como un cruzado. Ahora, la corrupción vuelve al corazón de los hombres. Lo veo en los ojos de los dementes. Y lo oigo en los aullidos de los condenados. Una estrella ha caído en el oeste y me conduce a Nueva Tristán. La cruzada me llama. Y yo acudo. Bueno. Pues como digo, hardcore y encima difícil. Esto es lo que hay. Y esto es lo que mola este juego. Bueno, a ver. Esta es la cruzada. El cruzado básicamente, o la cruzada, que es como se va a llamar, lo que hace es basarse en la defensa. Golpes con armas contundentes, casi siempre, mazas y cosas así. Y basarse en la defensa del escudo. El escudo es muy importante para el cruzado. De hecho, si quieres llevar un arma a dos manos, la puedes llevar. Pero no podrías utilizar habilidades que usen escudo. Y muchas de sus habilidades usan escudo. Con lo cual, lo que vamos a hacer con la cruzada es ponernos una pasiva. Que nos dan a nivel 10. Que hace que podamos usar armas a dos manos, a una mano. Y así poder llevar un arma a dos manos en la derecha y un escudo en la izquierda. Que es importante. Saludos. Soy una cruzada de la feza Karun. Y vi una estrella caer sobre esta ciudad. Cayó en la antigua catedral. Solo sobrevivió una persona. Lía. Habla con ella. Capitán Rampo. Tienen más muertos. Nos han dado estas alas. Que son más feas que Picio. Pero bueno. Corrí por show. Y bueno. Ahora vamos a matar a esto. Y ahora os enseñaré un poquito cuando jugamos a nivel 2. Un poco las mecánicas de este campeón. Lo que lleva. Lo que no lleva. Como veis usa cólera. Esto que veis aquí. La cólera es un poco como el rollo furia del bárbaro. Pegas. Te pegan. Y generas cólera. Además la generas también por segundo. No está mal. La única diferencia es que el warrior o el bárbaro digamos. La va perdiendo. Cuando va avanzando el tiempo. Y este no. Este la va subiendo. Va ganando. Durante años. Los aldeanos tenían miedo de asentarse. Eres Lía. Me han dicho que sobreviviste. Bueno. Supongo que todo esto lo conocéis ya. Así que nosotros vamos a darle caña. Vámonos. Me voy a quitar las alas estas porque no me gustan la verdad. Estoy aquí para ayudar. ¿Cómo? ¡Están atacando las barricadas! Yo, de Carcaín, he pasado muchos años viajando y escribiendo sobre las criaturas más extrañas de nuestro mundo. Pero la visión de las madres desgraciadas aún no me turba. Antes eran las doncellas de la reina Asila. Pero la magia abyecta las transformó. Ahora devoran cadáveres y después los reburgitan como muertos vivientes. Necesito más cólera. Bueno. A ver. Ahora os explico un poco las habilidades. Vamos a terminar con atar ahí a dos de la gente. La primera vez que vi a esos ejendros saliendo del bosque brumoso. Nuestros seres queridos, enterrados hace tiempo, se alzaban de sus tumbas y atacaban a los vivos. Pero los muertos vivientes no eran más que el principio. Querido lector, soy Abdalafir, aventurero, investigador e historiador. A través de mis estudiosas misivas, comparto mi conocimiento del mundo y de las criaturas que lo habitan. A veces con grave riesgo para mi persona. Hace poco, en canduras, unos malignos con púas me saquearon las tiendas. Yo me deshice de ellos a punta pies, pero un hombre menos valiente hubiera acabado. La luz me bendice. Vale, vamos a ver. Si buscaba tesoros ocultos en una cueva, me duele con una visión espeluznante. Una pila de cadáveres. Aunque parezca increíble, mientras los registraba en busca de objetos de valor, se alzaron. He de informar en Nueva Tristán antes de que sea demasiado tarde. Tengo poca cólera. Veamos, chicos. Vamos a ver. Un poco las habilidades del personaje este se basan mucho en el autoataque y en el escudo, ¿vale? En el escudo sobre todo. Aquí tenemos castigo, que será nuestro primer autoataque. Golpea al enemigo y le inflinga un 200% de daño al arma. También le otorga sentidos curtidos. Lo que aumenta tu probabilidad de bloqueo en 15% durante 5 segundos. Esto de la probabilidad de bloqueo, el personaje este tiene un montón de habilidades que le dan probabilidad de bloqueo. O sea, te puedes hacer una build que tengas, incluso pasivas también, que tenga un montonazo de probabilidad de bloqueo. Y claro, prácticamente es inmatable. Además, que es muy tanque. Luego nos dan esta, por ejemplo, Ignición, que prende fuego en el aire frente a ti. Lo que inflige 190 de daño de arma como daño fuego. Luego, no está mal, no está mal, pero si os dais cuenta, esto hace 200 y te pone un bloqueo. Y esto, bueno, lo vamos a probar para que lo veáis. Luego tenemos el golpe de escudo, que lo que hace es cargar contra un enemigo y lo golpea. Ya lo habéis visto, hace bastante daño, no está nada mal. Y fijaros, de daño de arma, más un 300% de la probabilidad de bloqueo de tu escudo como daño sagrado. O sea, que está bastante, bastante bien. Y luego tenemos aquí la defensa, la utilidad y esto ya nos lo van a ir desbloqueando, ¿vale? Más adelante. Y como veis, ahora tenemos 4 pasivas en vez de 3, una hasta nivel 60. ¿Vale? Hasta nivel 70, perdón. Bueno, vamos a seguir subiendo sobre todo, para que veáis un poquito. No vamos a subir mucho hoy, porque os voy a subir el otro vídeo en el que sí que vamos a darle bastante caña a la expansión. Este es el golpe que nos hizo de nuevo. Voy a hacerla pública, la partida. Porque así entra más gente, se sube antes y es más difícil también. Porque los bichos suben de nivel. Al entrar más gente. Vámonos. No vamos a hacerla menos. Eso debería ralentizar. Vale. Aquí tenemos el destello de escudo. Esto lo que hace es un destello que ciega a todos los enemigos que estén en un cono de hasta 30 metros de ti durante 4 segundos. Es más o menos como el bling que tiene el monje. No sé si lo recordáis. El monje tenía un bling también alrededor del que estaba muy bien. ¿Alguien maligno habrá robado el tesoro? 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 Esto es lo que se sube cuando eres nivel máximo. Tú eres nivel máximo y entonces los niveles de leyenda se van activando como si fuese una experiencia adicional. Y todo lo que tú hagas te va a ir dando puntos de experiencia para esa leyenda. Y cuando subes de nivel pues te dan puntos dentro de esta rama que veis aquí que es primarios, ataque, defensa y utilidad. Y aquí vais a poder poner los puntos. Yo soy 14 y tengo pues como podéis ver 4 puntos en primario, ataque, defensa 3 y utilidad 3. ¿Qué podemos ponerle? Bueno, lo que nos dé la gana. Lo bueno es que podemos reiniciarlo cuando queramos. Así que podemos equivocarnos y hacer lo que nos dé la gana. Yo por ejemplo le voy a subir toda fuerza. Aunque vitalidad no está mal para jugar en hardcore. Pero bueno, toda fuerza. Luego en ataque le voy a subir la velocidad de ataque, por ejemplo. Y en defensa le voy a subir la resistencia a todo que lo veo más útil que la vida. Y en utility le voy a subir pues la vida por golpe. ¿Veis? Y todo esto se va subiendo. Le das a aceptar y ya tenemos los puntos de leyenda colocados. ¿Vale? Que se me olvidaba ponerlo. No tengo suficiente cólera. Vale, vámonos. Ahora el mapa ha cambiado, como podéis ver. Es distinto. Gracias por tu ayuda. ¿Podrías hacer esto? Vamos a buscar. Deja que abra la puerta. Vale. Vale. Era mi madre Pero no sé gran cosa sobre ella Murió cuando yo era muy pobre Me quemó el tío Me dijeron que era un gran guerrero Que cayó cuando los demonios Atacaron Tristan Venga, vamos a seguir No voy a hacer mucho más Porque no quiero tampoco daros un poco la tabarra Con esto que ya lo conoceréis Es simplemente que veáis un poquito El personaje El cruzado Pero lo vais a ver más adelante Con mucho más nivel Esta habilidad mete que te cagas Esta 400 del daño del arma Ataque de barrido Ojo, eh A ver que le eche me de esto Está muy bien Ahoras Pero como hay Ya lo estaré Cuando Necesito más cólera Como veis se sube bastante bien Rápido De hecho Ya no tienes que hacer 50 vueltas Para subir el nivel 60 Con una tesobra La catedral de Tristan La estrella cayó dentro Vale Bueno chicos Yo lo voy a ir dejando aquí Habéis visto un poquito De cómo funciona el personaje Como os digo Voy a seguir subiéndole Aquí en hardcore En incondicional Y evidentemente Pues lo vais a ver Con más nivel Espero que para el próximo vídeo Lo pueda traer por lo menos Con nivel 20 20 y pico Casi seguro No habrá problema Porque se sube bastante rápido ahora Y así os puedo ir enseñando Más habilidades Vale Os vuelvo a recordar En el siguiente vídeo Vamos a jugar Con el médico brujo De acuerdo Vamos a empezar Desde el acto 5 Desde el acto final del 4 Que ya lo hicimos Que era matar a diablo El acto 5 Y lo vamos a empezar a hacer entero En hardcore también Y a poder ser En dificultad Experto o maestro Que son las De Dos últimas dificultades Luego está tormento Pero esa No se puede jugar todavía Hasta que no seas nivel 70 Y estés muy Muy bien equipado Evidentemente Pero bueno Experto y maestro Para un jugador hardcore Pues imagínate O sea Para un player Para un personaje Perdón Hardcore Pues en cuanto muera Ya sabéis Pero bueno En fin Ya sabéis A mi es lo que me mola Voy a dejaros aquí ya Y nos vemos En el siguiente vídeo De Diablo 3 Espero que os haya gustado Como digo Echarle un vistazo al foro Recordarlo El foro Por si queréis entrar Aquí Y jugar con nosotros Vais a ser bienvenidos Un saludito a todos Y hasta pronto Chao